Carmen Félix Adaza de Amores Desde que te conocí me has hecho sentir en mí lo que nunca había sentido Pero creo que vas a ser un problema de verdad para poderte tener Yo no he visto como tú, yo no hablo como tú, yo no voy donde tú has sido Yo soy una del común que deambula por ahí, tú eres un ser especial Es más fácil que te bajes tú antes que suba yo allá donde tú estás Pero sé que es duro para ti dejar todo tu mundo, tu clase social Es posible que digas que sí, que tu vida la vas a cambiar Pero pisa tú en la realidad y en dos meses te vas a aburrir Pero pisa tú en la realidad que conmigo te vas a aburrir Y es más fácil que te bajes tú antes que suba yo allá donde tú estás Pero sé que es duro para ti dejar todo tu mundo, tu clase social Pero sé que es duro para ti dejar todo tu mundo, tu clase social Y en Barcelona, Iván Torregrosa y Edumina Bucigó, allá nos vemos No me vuelvas a mirar, mira que la tentación de tus ojos me motiva Que me puedo enamorar, después no puedo pensar y me lanzo a lo imposible Nunca seré como tú, ya yo no puedo cambiar, soy como me conociste Nací más bajo que tú, de la otra clase social, tú de la clase de arriba Cuando salga por la noche el sol y el río Magdalena vuelva su caudal Entonces yo te daré mi amor con toda la certeza que vas a cambiar Muchas gracias por tu buena fe, el amor no se puede arriesgar Necesito para mí un querer, que llegue conmigo hasta el final Cuando salga por la noche el sol y el río Magdalena vuelva su caudal Entonces yo te daré mi amor con toda la certeza que vas a cambiar Entonces yo te daré mi amor con toda la certeza que vas a cambiar Pedro Acuña, muchas gracias